Para iniciar el corte siempre utilizamos abreviaciones. En este caso no vamos a hacer una blusa para ver los factores que más nos afectan como es el cuello, la sisa y la espalda. Vamos a aprender cómo abreviar las siguientes tomas de medidas. Tenemos en este caso la espalda, talle delantero, talle posterior, busto, cadera, cintura, escote, alto de busto, entre busto, largo de blusa. Tenemos aquí también largo de manga que vamos a abreviar LMLG por, que quiere decir por. Vas a poner largo de manga, en este caso podríamos pensar que tiene 45, vamos a poner 45, por, quiere decir por el contorno, por el puño, por el contorno o por el puño. Listo, esto es importante que aprendas a abreviar. En el siguiente video vamos a mirar las tomas de medidas. Para hacer la toma de medidas vamos a utilizar la siguiente hoja. En la siguiente hoja lo que vamos a colocar es las medidas que tomaremos con nuestro modelo. Recuerda que esto es un ejemplo y un ejercicio durante esta semana de la costura, pero dentro del estudio de la certificación tienes videos más completos donde hablamos sobre este tema. La espalda vas a colocar lo que te dé el resultado, ya vamos a mirar qué es tomar la espalda. Te dé, que fue lo que ya estudiamos en la hoja anterior, talle delantero, vas a colocar las cifras en cada línea. ¿Listo? En cada línea. Luego de tomar las medidas, vamos a regresar a este video y vamos a colocar las medidas correspondientes para cortar, ya que son dos medidas diferentes. Una medida que tomas a la modelo y la otra medida que necesitas para cortar. Bueno chicas, entonces vamos a empezar y vamos con lo más importante. En la costura lo más importante es la toma de medidas. En diferentes escuelas hay diferentes metodologías, todas son respetables. Hay metodologías que utilizas muchas medidas, otras pocas medidas. Vamos a hacer una blusa, solamente necesito las siguientes medidas. ¿Listo? Entonces vamos, vamos a poner a Steffi, así. Y vamos con la parte primera que es tomar el hombro. Ustedes deben tener ahí un PDF que se descargó, que se envió por la publicidad o por los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Entonces siempre, siempre, siempre a nuestros clientes tenemos que decir que puedan que bajen sus hombros. ¿Listo? Donde nace tu brazo, si tú abres así, donde nace tu brazo, del huesito al otro huesito donde nace el brazo, es la manera correcta de tomar el hombro. Cogemos la cinta, ponemos desde el hombro, no pasamos por debajo, si no pasamos por donde está el cuello de ella, aquí hacia acá y vemos que ella tiene 39. Ahí en el formulario vas a colocar 39. ¿Listo? Ok. Esa es la primera medida. La segunda medida es tomarle el busto. Recuerda a tu cliente pedirle que antes de tomar la medida debe colocarse un brasier que ella utiliza normalmente para salir, porque no puedes tomarle las medidas con un top, luego viene con un brasier muy bueno, con copas y va a alterar las medidas que anteriormente lo has tomado para realizar la prenda. ¿Listo? Ok. Entonces vamos, las manitos, abrimos y cerramos. Gracias. Cuando nosotros hacemos, hay dos maneras de tomar el busto. Hay unos que lo toman justo y hay otras metodologías que las que les voy a enseñar es abrir cuatro dedos, no así, sino abrir cuatro dedos. ¿Qué quiere decir? Eso te está dando el espacio para hacer el patrón. Las personas que patronan de esta manera ponen el espacio en el molde. Yo lo hago diferente. Coloco una vez a la persona, coloco cuatro dedos, no así, ni tampoco separado, normal. Coloco en la mitad de su busto, así, y miro que ya tiene 100 centímetros. ¿Listo? Que esto no vaya a quedar flojo, que ya quede justo, 100 centímetros. Sin embargo, dentro del curso tomamos la cámara más cerca para que ustedes puedan ver todo el proceso. Allí vamos ya dos medidas. Vamos con la tercera medida. La tercera medida, ahí tienes en tu formulario, cintura. Vamos a tomarle la cintura. La cintura cuando ajustamos es cuando nos salen mal las blusas, porque esa medida es para faldas. Y si la hacemos muy holgados es cuando nos equivocamos porque nos sale muy floja las blusas. ¿Cuál es la medida correcta? Este dedito que ustedes ven aquí, voy a coger con la punta de la cinta y ajusto. Que el dedito quede debajo de la punta de la cinta. De esta manera. Y ya está. Esta es la medida correcta de la cintura. Vamos a colocar, ustedes miran ahí el formulario, la medida dice 77. Coloquen 77. ¿Listo? Ok. Vamos ahora con la cadera. Hay muchas maneras de tomar la cadera para blusas. Dentro del curso les enseño que la cadera para blusas largas es una y caderas para blusas cortas es otra. Aquí vamos a ver la corta. Lo que hacemos es pasar la cinta por el alto donde va a ir la blusa. Si ella se va a colocar aquí la blusa, hasta aquí. Pero si ella lo va a hacer más larguita, la tomamos ahí. Si tu cliente tiene barriguita, no tiene barriguita, no importa. Tómale en el largo de la blusa y hacemos lo mismo. Metemos un dedito aquí y miramos que ella esté holgada. ¿Listo? Ahí ella tiene 101 y vas a colocar 101 en tu formulario. Hasta ahí vamos tres medidas. No, uno, dos, tres, cuatro medidas. Ahora vamos a mirar el talle. Las siguientes medidas es el talle delantero. Ese es un punto que muchas veces nos confunden cuando estamos dentro de la costura. Por esa razón necesito que pongas mucho interés en la siguiente medida. El talle delantero te va a ayudar a formar bien la blusa tanto en los costados como también en la parte de atrás. Pedimos a nuestra clienta primero colocar una cinta, un resorte o puedes colocar una tira y que ella coloque donde ella sienta que es su cintura. Ahí está tu cintura. Ella siente bien que esa es su cintura. Podemos nosotros equivocarnos y decir la cintura de ella está acá, pero ella cree que su cintura está donde está aquí, esta parte roja. ¿Listo? Hay dos maneras de tomar. Uno desde la mitad del cuello y el otro desde donde nace el cuello. Yo prefiero tomarlo desde donde nace el cuello. Coloco la cinta y en vez de ir dirección recta voy a la mitad de su espalda en este punto de aquí. Coloco. Nunca debes hacerlo acá arriba. Para formar bien la espalda, tomar bien el talle es lo más importante. Vemos que ella tiene 43 centímetros. Una vez más la cinta yendo a dirección, 43 centímetros. Tú también coloca esta medida en tu cuaderno. Vamos a la siguiente medida que es el talle delantero. Es muy importante el talle delantero ya que trabajamos con diferentes morfologías. Y es ahí donde empieza el problema que la blusa se me levanta. La blusa me queda más arriba o la blusa me cuelga. En diferentes metodologías utilizamos la pinza de costado, pero aquí vas a ver que es muy diferente y más rápido. Esa parte de poder equilibrar entre el talle delantero y el talle posterior. ¿Qué es diferente? Es que en el talle delantero tenemos busto. Si somos un poquito gorditas, tenemos poquito busto, bastante busto, tenemos busto pesado. Siempre eso ayuda a que los valores tanto del talle posterior al talle delantero sean diferentes. ¿Listo? Lo normal es entre 4 a 5 centímetros. 3, 4, 5 centímetros lo diferente. Pero a veces encontramos hasta 12, 13 centímetros de diferencia. Entonces nosotros decimos, ¿qué hago allí? No te preocupes. Ahora lo vamos a estudiar. Igualmente vamos de donde nace el cuello, colocamos la cinta donde nace el cuello. Vas a pasar justamente por el mayor volumen, que es por el busto. Y vamos así y ponemos la cinta hasta donde está la cintura de ella. Así. Y vemos que tiene 47 centímetros. ¿Listo? ¿Tenías 43? Sí. A 44 centímetros. Estamos bien, estamos dentro de lo normal, 44 centímetros. ¿Ok? Entonces apunta en tu formulario, talle delantero, lo que tú tengas. Yo en el caso de ella pondría 47 centímetros. Y para finalizar, la manga. Como estamos en un estudio flash, no te voy a enseñar las diferentes maneras de tomar la manga. Manga larga, manga corta, manga corta. No. Vamos a lo más rápido y vamos a colocar una manga normal. Porque es importante que en tu primera blusa sepas unir lo que es la blusa y la manga. Siempre hay mucha dificultad en unir entre la manga y la blusa. ¿Listo? Entonces de donde nace tu brazo, ahí, de ahí mismo vas a colocar la cinta y vas en dirección donde ella quiera. Me supongo que te gusta corta. Vamos a ponerle 15 centímetros. Luego colocas el brazo. Abres. Colocas el contorno. Y también las mangas nunca se toman ajustadas. Ellas se toman holgaditas. ¿Listo? Ella tiene 35. Entonces en tu formulario pon largo de manga corta 15 y puño 35. Ahora nos vemos en el siguiente video. Después de haber tomado a nuestra modelo, tenemos el resultado de la espalda, del talle delantero, del talle posterior, del busto, de cintura, de cadera, de escote. Aquí tenemos entre busto, alto de busto, entre busto, largo de blusa y tenemos aquí la manga corta que es con la que vamos a empezar. Lo que necesitamos ahora son las medidas para cortar. Si vemos la espalda, la espalda dice 38 dividido para 2. Siempre, siempre lo voy a hacer, Isabel, siempre, siempre. Por eso estas medidas son para cortar luz. ¿Listo? Entonces el 38 vas a dividir para 2 que nos da un resultado de 19. Luego tenemos el 44, lo dejamos así. 41 lo dejamos así. Y vemos que nuevamente tenemos una fórmula del busto, 100 dividido para 4, dándonos un valor de 25. Luego tenemos 84 dividido para 4, nos da un valor de 21. Luego tenemos cadera, 100 dividido para 4, que también nos da un valor de 25. Escote lo dejamos así, alto de busto lo dejamos así y entre busto volvemos a ver una fórmula dividido para 2 que nos daría un total de 8.5. Tenemos largo de blusa y largo de manga. Vamos a utilizar todas estas medidas en el siguiente video para cortar. Siempre en el patronaje tradicional empezamos a patronar desde la parte de adelante y luego la parte de atrás. Dentro de la técnica premium empezamos a patronar primero desde la parte de atrás y luego patronamos la parte delantera de la pieza. Por las razones que nuestro cuerpo, el mayor volumen tienen en la parte de adelante, hablando de bustos y también parte de nuestra cintura y cadera. Voy a tomarles un pequeño ejemplo de cómo desde el primer día que empiezas a aprender a hacer patrones, vamos a evitar los posibles errores que suelen suceder dentro de la costura. Como ya habíamos mencionado, un cuello desbocado, arrugas en la sisa y también hombros caídos. Tenemos el primer patrón que es la parte de la espalda. Como vistes, teníamos ya el patrón de la parte de la espalda. Así que te voy a enseñar cómo se hace el patrón de la espalda para empezar a eliminar el primer factor que son voltas en la espalda. Tenemos que tener estas líneas que son las más principales, las que vas a utilizar para todo. Espalda, la línea de busto, la línea de cintura y la línea de cadera. Para poder sacar estas cuatro líneas, lo que vamos a utilizar de las medidas que tienes en tu formulario, simplemente el talle posterior, es decir, el talle de la espalda. Voy a recorrer un poquito más aquí. Y antes de empezar el talle de la espalda, vamos a dejar un centímetro de costura. Vamos a hacer una línea de un centímetro de costura de aquí hacia adelante. Después que está hecha nuestra línea de espalda, vamos a poner espalda, ¿listo? Para acordarnos que esto no vamos a tomar en cuenta para hacer el trazo principal. Y lo único que vamos a utilizar, como les había mencionado, es el talle posterior. Tenemos el talle posterior, tomamos de esta punta hacia abajo el talle posterior, 41. Hacemos una línea. De aquí hacia abajo bajamos tres centímetros. Siempre, siempre, Isabel, siempre, siempre, tres centímetros para hacer la línea de espalda. Sin mover nuestra cinta, doblamos a la mitad y bajamos. Miren, aquí está, veinte y medio. Voy a bajar un centímetro para hacer la línea de cinta. Siempre, siempre, Isabel, así, siempre, siempre y así de fácil. Ya con estas tres líneas tenemos, vamos a formar, si deseas repites esta, vas a repetir este video para que puedas ver, ¿ok? Tres centímetros, que sería la espalda. Esta línea media, que bajamos un centímetro hacia abajo, sería busto. Y este, cintura. Luego de colocar cintura, colocamos el largo de la blusa que tenga tu cliente, ¿listo? El largo que ustedes tengan, no sé cuánto habrán tomado. ¿Listo? Voy a poner la línea y vamos a escribir cómo se llaman cada línea. Esto vamos a poner espalda. Vamos a poner busto. Vamos a poner cintura. Y la última cadera. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a armar lo que es la espalda. Para hacer la espalda dentro de tu formulario, tenemos como espalda. Y si recuerdas que está, habíamos hecho la espalda, 38, habíamos dividido para dos, dice 19. Entonces, estos 19 vamos a colocar de aquí hacia allá, desde esta línea, ¿no? Esta línea, recuerden que no vamos a tomar en cuenta. De esta línea hacia allá, 19 centímetros. Y esos 19 centímetros vamos a bajar hacia abajo. Y esto ya sería nuestra línea para sisa. Ahora vamos con el busto. El busto, igualmente, en nuestro formulario, habíamos visto que tenía 100. Lo dividimos para cuatro y nos dio un resultado de 25. Vamos de aquí hacia acá, 25 centímetros. Luego vamos con la cintura. La cintura tenía 84. Dividimos para cuatro, nos salió 21. Vamos a colocar de aquí a acá, 21. Y vamos a aumentar dos centímetros para pinza. Siempre, siempre, un básico. Siempre lo hacemos con pinza. Dos centímetros de pinza. Y vamos al lado de la cadera, que tenía 100, dividido para cuatro. Sería 25. Y acá, 25. ¿Listo? Estas reglas las puedes comprar donde venden para los útiles de nuestros hijos. Y estas reglas vienen dentro del estudio de la certificación. Las puedes imprimir. Y son muy fáciles para formar la silueta de la blusa. A veces utilizan reglas para formar, estas reglas derechas y con línea derecha, para formar, más no les aconsejo. Siempre utilizamos estas formas que son más curvas y nos da una silueta excelente. Entonces formamos esta punta, ponemos de busto a cintura. Miren cómo nos da la silueta. Bien bonita. Y de ahí hacemos hasta la cadera. Y tenemos esta silueta, esta forma, muy linda. Ahora, lo que vamos a hacer es un poquito alzar un centímetro. ¿Por qué alzamos un centímetro? Porque a veces se nos hace una puntita, un pequeño secretito. Y formamos. Suavizamos la curva. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a enfocarnos en la parte del hombro. Para empezar la parte del hombro, hay diferentes maneras y toman el contorno del cuello. Aquí no lo hacemos. Te doy un número estándar, que son siete centímetros. ¿Listos? Entonces coloco de aquí a acá siete centímetros. ¿Listo? A veces me dicen mis estudiantes, profe, no tengo reglas. ¿Qué hago? En mi ciudad no me llega. O a veces me dicen, Isabel, es que yo vivo en un pueblo, no sé cómo cortar. Por eso el curso está hecho para que pueda llegar y sea accesible a todas las chicas en cualquier lugar del mundo. Damos reglas descargables o simplemente te enseñamos dentro del curso a hacer las curvas de una manera manual. Vamos a utilizar la regla, unir de esta punta y bajar a esta esquina. La regla era bajando los tres centímetros y con eso formamos el hombro. ¿Listo? Ahora vamos a enfocarnos en la parte de la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro patrón. Antes de cortar vamos a hacer la parte de la chiza. Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo lo hago de una manera muy simple. Esta línea hacia arriba subo seis centímetros y hago una curva manual de los seis hasta la punta de nuestro busto. Y ya está. Y cortamos. Después que esté cortado, lo que vamos a hacer es a doblar. ¿Por qué doblas, Isabel? Porque con esto cortamos la parte delantera. Luego hacemos pinta. Vamos a cortar ahora la parte delantera. Luego tenemos un papel donde vamos a patronar la parte delantera. Colocamos el patrón. Ponemos un alfiler a la altura de la cintura. Luego ponemos otro alfiler a la altura del busto. Y para quitar esos tres errores que te había mencionado anteriormente, lo único que vas a hacer es correr a un centímetro y medio. Tomamos un alfiler aquí. Y esta pinza que queda aquí, lo único que hacemos es doblarla. ¿Listo? Ahí y se va perdiendo hacia su costado. Ahora lo que vamos a tomar es un marcador y vamos a marcar todo alrededor de la blusa. Cuando retiramos, miren que aquí está el centímetro y medio, retiramos nuestros alfileres, vamos a ver ya la parte de adelante automáticamente trazada. Después de haber eliminado el centímetro y medio a la parte delantera, con esto ya eliminamos el factor que les prometí enseñar en esta semana de la costura, que era el cuello desbocado. Ahora vamos a eliminar las cizas flojas. Normalmente siempre las pinzas se hacen de un costado hacia el centro de busto. Pero dentro del método premium, tomamos el alto de busto que ustedes tienen en su formulario, en este caso es 25, y entre busto que también tienen en su formulario, que aprendimos el día de ayer, en la primera clase, llenar el formulario, hacemos un apunte que va directamente, tomamos la mitad de la ciza, hacemos una línea, con esto estaríamos eliminando ya una manga o una ciza holgada. Hacemos de 11 centímetros, cosemos, perdón, tomamos un centímetro a la izquierda, un centímetro a la derecha, y vamos hasta la parte centro. Esta pinza de aquí podemos hacer asentamientos, pero recuerden que estamos en la parte básica. Solamente hacer esta pinza, te garantizo el 100% que sí se te va a eliminar una ciza holgada. Luego podemos hacer la ciza delantera, colocamos lo mismo que colocamos entre busto 9 a 9 hacia abajo, hacemos una línea recta, estas pinzas las vamos a confeccionar, esto ya lo podemos encontrar dentro del estudio ya de la confección, pero al hacer estos simples trazos, que parecen muy sencillos, es lo que ha permitido el éxito a muchas estudiantes, que en sus primeros 15 días, ya puedan hacer sus prendas con éxito. Así damos por terminado lo que son las pinzas, eliminando nuevamente dos factores, que es el cuello desbocado y la ciza floja. Ahora, para poder mirar, siempre en una blusa básica se hace cuello B, porque es la parte más fácil, pero al mismo tiempo nos pone a prueba si hicimos bien el trazo del cuello. Así que ella tiene 18 de escote, coloco esta parte curva para que me salga un cuello B bastante elegante, un poquito con más, no tan derecha, un poquito más, que les voy a decir, un poquito más sexy, y cortamos. Con esto tendríamos ya el escote y terminamos la parte delantera. Ahora vamos con la parte de atrás. Con la parte de atrás, si ustedes recuerdan, hace pocos minutos habíamos dejado un centímetro de costura. Para eliminar el tercer factor que les prometí en esta semana de la costura, era eliminar bolsas en la espalda. Para eliminar esa bolsa en la espalda es muy sencillo y es en la línea de cintura meter desde esta línea hacia adentro centímetro y medio. Así de sencillo. Solamente esto, al meter centímetro y medio, ya que nosotros tenemos en nuestra espalda una cavidad, es lo que te permite eliminar las bolsas. Esto no tiene que ver con confección, sino con trazos. Así que vamos a tomar la misma regla que les doy gratis dentro de la certificación, es colocar esta regla en dirección hacia arriba, metiendo el centímetro y medio. Así de sencillo. Esta parte de abajo, centro, hasta la parte de la mitad, bajamos. Al hacer esta curva, cuando estemos confeccionando, ustedes van a ver lo mágico que es y elimina la bolsa en la espalda. Así estaríamos ya culminando la parte del trazo. Hemos aprendido las líneas principales, hemos aprendido cómo poder eliminar a través de nuestros trazos las bolsas en la espalda, también cómo eliminamos el cuello desbocado, al eliminar centímetro y medio en la parte de delante, y cómo eliminamos las bolsas en la sisa con estas pinzas así de sencillas. Vamos a empezar con el patrón básico. Lógicamente, por el tiempo no te puedo enseñar, pero dentro de los módulos de los cursos, en unos simples pasos, aprendes a hacer la espalda, el busto, cintura y cadera. Son sencillos estos pasos. Ahora, después que tengas este patrón básico, que es muy fácil de hacer, siempre debes empezar por la espalda. Y te voy a escribir aquí, para que recuerdes que siempre empiezas por la espalda. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a colocar es en la parte, en el borde del papel, alfileres en el borde de la cadera, cintura y busto. Después que esté colocado los alfileres desde hasta la altura del busto, lo que vas a hacer es recorrer centímetro y medio. Al recorrer centímetro y medio, realizarás una pinza que se perderá a su costado. Al meter el centímetro y medio, estarías ayudándote al primer factor, que es un cuello desbocado y una sisa floja. Puedes ver en esta imagen, las fotos comparativas con el método premium y el método tradicional. Ahora vamos a dibujar y recortamos. Después que ya está recortado, vamos a retirar y queda la parte delantera. Vamos a señalar con D de delantera. Ahora vamos a hablar sobre la espalda con bolsas. Cuando nosotros tenemos una espalda con bolsas, como están viendo ustedes en la imagen, y quieres que te quede súper, súper bien, lo único que vas a hacer es de la línea de la cintura, de la línea de costura hacia adentro, meter centímetro y medio. Este centímetro y medio deberás unir al terminar la blusa y el centímetro y medio en dirección a la espalda. Utilizaremos esta regla que es semicurva, que también lo vemos, y les doy una descarga gratis dentro del curso para que puedas tener las mismas reglas. Como tú ves, metimos centímetro y medio, y es lo que te va a permitir tener una espalda adecuada en cualquier tipo de blusas, tanto en gabardinas, chaquetas y blusas, así como ves en las imágenes. Dado por terminado la parte de la espalda, otra cosa de las blusas delanteras es la parte del busto, cuando nos queda muy flojo la parte del busto. Por esa razón, yo no trabajo con pinzas de costado, sino pinzas de sisa, que te ayudan tanto a ajustar y armar la copa de tu busto, y también a bajar un poco lo que es la espalda de la parte delantera. Lo que vas a hacer es tomar una cinta de arriba hacia abajo, colocas la mitad y bajas un centímetro más. Luego, tomas altura de busto, lo que tenga la persona, y entre busto. Trazamos una línea y colocamos de esta punta hacia adentro 11 centímetros. Luego, colocamos a tu lado derecho y a tu lado izquierdo un centímetro. Y lo perdemos a los 11 centímetros que habíamos señalado anteriormente. Recuerda que dentro del curso también enseño qué cantidad debes trazar si tienes busto pesado. Vamos a cortar hasta donde habíamos señalado y esta pieza vamos a subir hacia la parte de arriba. Pegamos una cinta y con este asentamiento puedes realizar los tipos de blusas que estás viendo en esta imagen. Tan solo con ese paso puedes hacer el tipo de blusas que estás viendo en la imagen. Ahora, te preguntarás para hacer chaquetas, gabardinas o un trazo más astro. Lo único que vas a hacer es tomar la mitad del hombro. Luego, lo mismo que tienes de entre bustos vas a colocar en la parte de abajo. Luego, unirás las líneas del busto hacia abajo y con nuestra parte curva del hombro hacia la mitad del busto. Esos son los únicos pasos que vas a hacer para realizar pinzas y hacer chaquetas y posastros. Luego, en la parte de abajo vas a poner un centímetro a la izquierda y un centímetro a la derecha. Unirás desde la parte del busto hacia abajo. Y con esto podrás ya realizar del mismo patrón básico realizar una gabardina o una chaqueta. Ahora, lo que vas a hacer es simplemente cortar. Lo que acabaste de ver de cortar y quitar esta parte de la pinza es lo único que hago para realizar las gabardinas, los chalecos, las chaquetas, todo lo que estás viendo en la imagen. Realmente, no necesitaste una clase larga de pinzas, simplemente aprender el asentamiento de la parte de la sisa, lo que te ayuda a un aprendizaje más rápido dentro de la costura. ¡Gracias!